Tú me dices que ya no me tienes, que estás decidido Que te marchas, que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en el pecho una muy grande herida Me moriré por tu amor, querido mío Yo te pido que no te me vayas mientras tenga vida Y en mi lecho de amor te concierne lo que te pido Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormida Que me des de tu dulce veneno, tan solo te pido Y en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado, que nunca te iré Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Y a morir de tus labios para mí si tiene sentido Veneno, dulce veneno Me mata este amor y yo tanto, tanto que lo quiero Veneno, no te importa saber que con él yo siempre fui buena Veneno, veneno Al ritmo de Jamie A moriré En mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado, que nunca te iré Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Veneno, que a morir de tus labios para mí si tiene sentido Veneno, dulce veneno Me mata este amor y yo tanto, tanto que lo quiero Veneno, no te importa saber que con él yo siempre fui buena Veneno, veneno Veneno ¡Auch!